Vamos a un nuevo video, Mini Militia Y voy a jugar Por si acaso este Mini Militia es hackeado Voy a darle aquí play, a aquel Y vamos, yo soy tu papá que estoy comenzando lo que quería ahora y voy a ver Y en eso no hay que poner un rumbar en la comasión, eso no es mal No es una cuenta ni nada Vamos a jugar Todos los amigos míos lo tienen hackeado Algunos no mueren, ninguno sí No voy como me dan en esta partida No voy como me dan en esta partida No voy a jugar No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.